Este es Jimmy, el hombre que le hacía la movilidad escolar a mi hija desde muy pequeña. Aquí en esta movilidad, él abusaba de mi hija. Es el video de un chofer escolar denunciado por abusar sexualmente de una niña de 9 años a quien le hacía el servicio de transporte. El registro lo muestra buscando negociar, de acuerdo a los testimonios, con la madre de la víctima para no ir a la cárcel. Pero la denunciante no solo lo graba en video, sino en un audio, ese mismo momento, donde el hombre confiesa su delito sin darse cuenta que está siendo grabado. Y asombrosamente, aunque la fiscalía solicitó prisión preventiva para este hombre, un juez ha decidido dejarlo en libertad y repetir diligencias que revictilizan a la menor que lo denuncia. ¿Aló, Jimmy? ¿Aló, Jimmy? Jimmy Soto Wamani se presenta en la foto de su perfil en Facebook con el torso desnudo y el cabello largo. Incapaz de esconder la forma de su mirada, que acompaña con una foto de portada de calaveras, indicando tener una relación sentimental y tres hijos de 18, 12 y 9 años. Un padre de familia que podría inspirar por su estatus civil la confianza de una madre que buscaba una movilidad escolar para su hija, como de hecho ocurrió en el 2019, cuando esta mujer le pidió a Jimmy que le hiciera el transporte a su hija, de entonces cinco años, en vista que ella trabajaba. ¿De dónde conocen ustedes a la persona que hoy denuncian a Jimmy Soto Wamani? Yo lo conozco a él mediante mi madrina, ya que a sus hijos le llevaba hace mucho tiempo, le realizaba la movilidad escolar. Ella me dio una referencia, ¿no?, de que era una persona responsable y por ende yo lo contraté confiando y obviamente lo contrato cuando mi niña necesitaba ir al jardín. El chofer de la movilidad escolar tenía un oscuro pasado, como él mismo lo admitió en la policía, tiempo después de un escándalo. En el 2016 fue denunciado por actos contra el pudor y luego por violencia doméstica, algo a lo que no tendría alcance esta madre que contrataba sus servicios. Así, transcurrieron tres años en los que Jimmy primero buscaría acercarse a la menor, hija de esta mujer, para mostrarse como el padre que ella no tenía, de acuerdo a los testimoniales. ¿Observó usted si él tenía un trato diferente o extraño con su hija cuando comenzó a hacerle la movilidad? No, nunca mencionó eso mi hija, solamente en algún momento ella me comentó que él le preguntaba por el papá de mi pequeña y obviamente ella como niña le contaría, pues, ¿no?, que su papá trabajaba en serenazgo, que obviamente no vivía con ella. ¿Notó algún cambio de conducta en su hija a raíz de que este hombre le hacía la movilidad a ella? Le notaba un comportamiento de ella diferente, porque decía que yo era una mala madre, que yo la tenía abandonada, que yo no estaba con ella. El siguiente indicador, imperceptible aún para la madre de la escolar, es que aunque la niña era parte de ese grupo de ocho pequeños que transportaba a Jimmy, la menor era la última a la que dejaba en su casa. Observó si el tiempo en el que su hija era regresada a la casa era muy largo. Mi hija salía a la una de la tarde del colegio y él la traía a una y cuarenta y cinco, una y cincuenta. ¿Pero era por la distancia que había entre el colegio y la casa o era más tiempo de lo que podía llevar? Era más tiempo, no, de mi casa estaba a cinco cuadras, pero supuestamente la excusa que él tenía era que primero tenía que dejar a los demás niños, ya que los otros niños vivían casi en una misma calle, en la misma zona. ¿Notó de usted, más allá de una respuesta, si su hija se ponía nerviosa cuando usted le preguntaba por este hombre? En ese aspecto sí trataba de evadir la mirada y yo le decía, pero está pasando algo y ella obviamente me decía que no. En septiembre del año pasado, el misterio de lo que ocurrió por tres años en esta movilidad escolar se develaría, cuando la menor, teniendo nueve, le dijo tajantemente a su madre que se sentía mal de salud y que no deseaba ir a la escuela en la movilidad de Jimmy. En un primer momento creí que le estaba molestando en el colegio. Sus primeras palabras fueron de ella, quiero que metas preso a Jimmy. Para mí fue algo que me sorprendió, me dejó en shock y no supe más qué hacer. ¿Y le preguntó usted por qué quieres que lo meta preso? Sí, yo le pregunto a mi hija, ¿qué sucedió con Jimmy? ¿Qué ha pasado con esta persona? Mi niño me dice, me cuenta en ese primer momento que esta persona le jalaba el brazo para que le diera ella un beso a la fuerza. Se comía de despedida porque él decía que él era su enamorado, su hombre o su novia. Luego de eso ella me dice, yo no quería que tú te sintieras mal, no quería verte llorar por esta situación. Pero luego ella empieza a hablar y empieza a decir más cosas donde que él le llevaba por un puente, ¿no? Que era la espalda del colegio. Mi hija me refiere, ¿no? Me dice, mamá, él me pidió que me bajara el pantalón, que me bajara la truza. Incluso en una de esas ocasiones él había ahorcado a mi hija. Me sentí llena de rabia e indignación de querer hacer justicia por mis propias manos. Veo que no hay justicia hasta la fecha. Me llené de una impotencia porque yo traté y cuidé a mi hija de mil formas. Traté de estar con ella, de protegerla y creo que no lo pude hacer. Yo me siento culpable por esta situación. Yo no quise que mi hija pasara esto. Que obviamente también le tomaba fotos, le tomaba videos y con eso le manipulaba a mi hija. Hay detalles en esta historia irreproducibles en todos los sentidos. No concebíamos como este sujeto podía abusar de una niña que incluso tenía la misma edad de su hija. Así que de inmediato esta madre denunció a Jimmy y la pequeña pasó por entrevista única en Cámara Hesel. Donde los psicólogos concluyeron que tenía afectación emocional por el episodio sexual vivido. Esto rápidamente lo conoció el denunciado al verse nuevamente envuelto en un proceso policial. Y entonces comenzó a rondar la casa de la menor en las dos movilidades que usaba para transportar escolares. Y donde habrían ocurrido los hechos según la denunciante. Al verlo frente a su vivienda decidió confrontarlo grabando primero en audio y luego en video. Dejando constancia que él buscaba negociar la denuncia y a la vez confesar su delito. No, por eso, Dimo. Cualquier cosa que tú quieras decirme, Dimo. ¿Qué pasa nada? A ver, explícame, ¿qué ha cochinado? Dime, dime. Porque mira, estoy tratando de mantenerlo con postura, pero dime, ¿qué ha cochinado pasado? ¿Qué ha cochinado? No, dime, ¿qué ha cochinado pasado? Yo terminé la complaca porque me recomendó mi marido. Mira, te cuesta todo y la mueva la secundaria es un hijo y la ha cañado. Y por eso te está así. No, pero conversó, pero conversó, ¿de qué? Yo iba, yo me dime, ¿qué conseguías conversar? ¿Qué quería conversar él con ustedes y por qué tenía esa necesidad de querer entrar a tu casa? En un primer momento me pide que vaya, que suba la minivan, lo cual yo obviamente me niego. Luego de eso me pide ingresar a mi casa, pero él quería conversar, ¿no? ¿Por qué quería conversar? ¿Qué era lo que quería conversar? El único tema que yo tenía en ese momento y hasta el día de hoy tengo, el único problema es la denuncia que yo le he realizado a él. Otro problema no tengo con él. Él buscaba, entre comillas, solucionar esta situación. Tal vez él venía con un dinero y tratar de pagarme y retirara la denuncia. Visitando la casa de la niña que lo denunciaba y viéndose confrontado por la madre de ella y otros parientes, Jimmy buscaba justificar su delito, alegando tener problemas de salud. ¿Qué pasa? 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 Yo estoy ahorita, estoy en la etapa. Sí, en los problemas que tengo familiares y personales. Escúchame, problemas familiares y personales. ¿Y por eso te vas a hacer eso conmigo? ¿Qué pasa? Hoy tengo posibilidad de salud y mi hija. Él me ha cortado un poco de cosas a la cabeza. Y el que pasó en esa ocasión, yo no he estado tranquilo, he estado bien. He estado súper mal, he estado me sentido mal. No, pues no, 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 no. No tenía por qué meterte con una niña de otro año. Sorprendentemente, aunque la madre de la menor presentó este audio y video desde el año pasado, apenas la Fiscalía realizará la diligencia de visualización y escucha en una semana, donde el Poder Judicial ha dejado en libertad a este hombre por arraigo domiciliario, donde han ordenado que de nuevo a la niña relate los hechos en Cámara Hessel, revictimizándola, alegando que en la primera diligencia la Fiscalía no incluyó a un juez en el proceso. Por esto, llamamos al principal denunciado. Hemos recibido el caso donde se te denuncia por haber abusado sexualmente de una niña a la que le hacías movilidad escolar. Eso es totalmente falso. Pero yo tengo un audio y un video donde te registran a ti pidiendo disculpas por lo que hiciste. Dices que has sido una cochinada, que tienes problemas psicológicos y que atraviesas por problemas familiares. Sí, pero yo no me refería a eso como señaladera por otro motivo. ¿Y cuál era el motivo que te ocasionaba una cochinada y que te hacía ir hasta la casa de la niña que te denunciaba por abuso sexual? No, eso tengo un tratamiento de mi mamá ahorita y yo no puedo dar un comentario. ¿Estás consciente de lo grave que es abusar sexualmente de una menor de edad? Pero por supuesto que sí. Se quedaría sin palabras gozando de su libertad en un hecho tan impune como este segundo caso donde una madre denuncia que a su hijo lo ultrajaron dentro del baño de la escuela peruano japonés en Lima. Esta historia comienza en abril de este año cuando el niño, de este caso quien tiene 10 años, fue inscrito en este centro educativo. Su madre consideraba que tenía buena formación académica y que además quedaba cerca de su casa, por lo que descartaba que el niño pudiera correr peligro. Todo transcurría en total normalidad, incluso su rendimiento académico, hasta que llegó aquel 24 de mayo. Ese 24 de mayo pasada a las 5 de la tarde, el abuelo del menor primero recoge a la hermanita del niño acá en esta primera entrada de la escuela y avanza unos pasos más para luego preguntar por él en esta segunda entrada, como solía hacerlo. Sin embargo, la información que recibe lo deja totalmente sorprendido. Se reportaba una misteriosa desaparición dentro de un centro educativo. Estas cámaras de seguridad en la escuela muestran que horas antes de la salida, el niño avanza hasta otro rincón del lugar para ver si su abuelo llegó a recogerlo. Momento en el que habría sido interceptado, según la denuncia, por los hombres de mantenimiento Luis Fuentes y Georgie Castillo. Detectándose en la cámara, según ellos, cómo uno de los hombres camina en dirección hacia el menor minutos después, sin que nadie se percate de la ausencia del niño, cuando ya es el horario de salida. Mi hijo siempre va a la puerta donde recogen a mi bebé, a mi pequeña. Entonces los dos se quedan ahí y papá va a recogerlos a los dos. Claro, pero ¿no hay un docente que los vigile hasta que el padre o el representante va a buscarlos? En este caso no, no hubo, porque si hubiera habido, mi hijo no se hubiera perdido, estuviera con el docente hasta que mi papá se lo podría entregar. Durante una hora buscaron al menor en el colegio, hasta que uno de los hombres denunciados, Luis Fuentes, mostró la mochila del menor, conllevando a que la policía se desplegara en el colegio, encontrando al pequeño en el baño. Él cuando bajó me abrazó y yo lo único que hice es abrazarlo. Él ha bajado con sus ojitos muy dilatados, estaban muy grandes, parte de sus ojitos estaban como llorosos. Él temblaba, estaba hecho, miraba a las personas y le decía, hijito, ¿qué te ha pasado? ¿qué te ha pasado? Me han tenido dos personas grandes más dos niños grandes y yo le digo, ¿pero quiénes son? Y él siempre su mirada daba para donde estaba ese hombre. Ante la policía, el menor identificó a Luis Fuentes y Georgi Castillo como las personas que habían abusado de él, coincidiendo la presencia de ambos en el mismo lugar del niño, donde todos los buscaban, de acuerdo a las cámaras de seguridad. Durante el momento que pasa todo esto, ¿habían profesores en la escuela? Habían docentes, varios docentes, como 15 personas habían en el colegio. ¿Y cómo se concibe que un área tan delicada como es el baño de los niños esté sin vigilancia y cualquiera meta a un niño acá? No hay vigilancia ni nada porque hay puntos ciegos, el colegio no enfoca, no tiene una cámara justo donde suben, porque ellos saben cómo es todo el sistema, porque ellos han tenido que subir bien pegado a la escalera para que no se les pueda ver en la cámara, que sí enfocan un poquito. A dos semanas de este hecho, todavía la familia del menor espera que la fiscalía disponga la entrevista que debe tener con los psicólogos forenses como parte de las diligencias. Además, las cámaras que registraron el momento previo a los hechos fueron extrañamente retiradas de la escuela, donde despidieron a los denunciados 48 horas después, causando la conmoción en los padres de los niños. Señorita directora, no minimicemos el tema de tocarnos en la vida. Fuimos a buscar a los denunciados por este caso, pero jamás salieron a nuestro encuentro y nos contactaron a los números que les dejamos. Sin duda, la escuela debería ser un espacio para el aprendizaje y los buenos recuerdos, al igual que el compromiso que deben tener quienes prestan algún servicio a menores de edad. Sin duda, los dos casos de abusos sexuales presentados esta noche en un baño escolar y movilidad, dejan en los padres una sensación de miedo y decepción, porque se preguntan dónde estarán seguros sus hijos.